La crisis con el combustible en Cuba ha obligado a suspender la venta de gasolina a la población y suspender también las clases presenciales en universidades cubanas. Rolando Nápoles con lo último de esta escasez. Adelante, Rolando. Buenas noches. Hola, sí. Muchas gracias. Y hoy cubanos denuncian en redes sociales que en apenas la última semana en la isla ya la gasolina en el mercado negro está 200 pesos más cara. Cubanos se fajan en una cola para intentar comprar gasolina en el servicentro de Coupet, Las Columnas, en la carretera central, en las afueras de Holguín. Mira, mira, eso es lo que busca, mira, eso no come mierda, Tomás. Mira, la necesidad de Holguín, mira, eso es lo que se va a hacer. Para abajo es comunismo, por favor. Es que la nueva crisis con el combustible, que llega a su tercera semana en Cuba, tiene cubanos en filas de más de 30 horas para comprar gasolina, mientras su precio en el mercado negro ya alcanzó los 700 pesos el litro. Es de madre, meterte, como antiguo, que yo salí de una cola de 33 horas de cola para echar 20, 25 litros de gasolina y no te dejen echarlo de más ni un lado porque no te están dejando. La crisis con la gasolina es tal que en vía clara el régimen ya le dijo a los cubanos que no contaba con la disponibilidad de combustible para la venta a la población y que solo le garantice una cifra mínima a transportistas privados con licencia para la transportación pública. Cinco cuadras, miren allá al final, miren los dos automóviles allá, cinco cuadras de automóvil, miren esto, es lo que se presenta en el sistema. Ya cae del piso, lo dije yo hace mucho... Por su parte, las universidades de Holguín, Santispíritus, la Agraria de La Habana y la de Medicina de Vía Clara anunciaron que esta semana sus clases serían solo online, igualmente por la escasez de combustible en Cuba. Esa crisis, por la que incluso el régimen también acaba de suspender, un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de la Isla en el Teatro Nacional de la Capital Cubana. No están dejando de echar en pongo, si tu tanque es de 30 y ya estás ahí con 5 litros, sabes que lo que te ganan son 25, nosotros adiós, chao. En medio de las duras críticas de cubanos a la falta de respuesta del régimen a esta nueva escasez, directivos del estatal CUPED ahora tuvieron que salir a decir públicamente que no estaban exportando gasolina, teniendo en cuenta que hoy afirman ni garantizan los consumos, algo que también muchos cubanos ponen en duda. Miren señores, a más tiempo buena cara, jugando a Mirón en medio de una cosa. Y por cierto, justo cuando solo falta una semana para el primero de mayo, el régimen hasta el momento no ha dicho nada si va a suspender sus movilizaciones para el desfile de esta fecha en todo el país, en medio de esta crisis con el combustible. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias. Gracias.